He hecho una animación para un juego de Milei. Con la moto cierra, los dólares. Hola, soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos indie y animador. Y por esto último de ser animador, es que le dije a King, que también es un desarrollador de videojuegos, que si podía colaborar con él como lo habíamos hecho en el pasado. Como su juego de Milei estaba ganando mucha popularidad, le quise ayudar con cualquier cosa que él me pidiera. Me dijo que quería que le ayudara con una animación para la parte final de su juego, ya que antes solo tenía una imagen hecha por una inteligencia artificial. Así que me la pasó y la tomé como referencia para poder empezar a trabajar. Hice un rig de Milei que más o menos es hacer como un puppet digital. Y de ahí coloqué los objetos de fondo. Hice algunos movimientos de cámara y... ¡Listo! ¿Qué tal, eh? Pero no es lo único. He hecho otras dos animaciones de Milei. Una fue del baile morboso de Milei. Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni de dónde estás parado. Y la otra es el debate. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Por cierto, en la red social de la nota musical, ha generado 50.000 y 250.000 vistas. Es una locura. Si quieren apoyarme a seguir haciendo esto, les dejo mi Patreon. Por un dólar o más, tienen acceso anticipado al video y al proceso. Por 5 dólares, aparecen en los créditos y pueden participar en una encuesta mensual para el video del mes. Y por 8 dólares o más, tu nombre aparecerá en grande en los créditos. La siguiente semana haré una animación de Mario Bros. Wonder. Únete al Patreon para ver antes que nadie el video y mi proceso. También puedes suscribirte para que no te lo pierdas. Nos vemos en la siguiente animación. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!